Música ¡Vamos, que no te caigan! ¡Que no te caigan! ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¡No, no, no! Se llama Zebra Buenos días, buenas tardes y buenas noches como siempre en Onda Barricada aquí yendo a las provincias, a las localidades donde hay conflictos y aquí intentamos recogerlos Hemos venido en este caso a Sevilla, delante del Ayuntamiento ¿Y qué hacemos delante del Ayuntamiento con estas tres mujeres, tres trabajadoras que están con unas batas? A ver, ¿qué es lo que hacéis aquí? Bueno, pues yo me llamo Isabel soy auxiliar de ayuda a domicilio soy delegada por la CGT y yo principalmente peleo porque no es justo que en el servicio de ayuda a domicilio haiga jornadas partidas jornadas de menos de 25 horas que eso ya incumple el convenio estas trabajadoras suelen trabajar los fines de semana y festivos con lo cual no tienen conciliación familiar yo creo que desde los ayuntamientos desde los interventores o la Junta de Andalucía a mí me da exactamente igual deben de ver que esas personas tienen que tener una buena conciliación familiar también tienen que entender que con 400 euros no pueden llevar una casa porque muchas de estas mujeres son monoparentales entonces yo reivindico eso mis compañeras además hablarán de los EPI y de muchas otras cosas Muy bien, una preguntita primero, nombre y para que todo el mundo sepa quién eres Yo soy María José Navarro de aquí de Sevilla como hemos dicho estamos y delegada por CGT también María José, una preguntita déjame que te haga la pregunta porque yo sé que tienes ganas de hablar pero yo creo que a la gente le interesa hay una parte que le interesa de todo esto y es que aquí estás viendo se nos están empañando las gafas está lloviendo se me han empañado las gafas está lloviendo y vemos que bueno el ambiente no es el más propicio para estar en la calle las personas que sois del SAT guerrilleras y guerreras que estáis reivindicando lo vuestro ¿cómo veis toda esta movilización? porque se está viendo desde hace mucho tiempo que os estáis empezando a mover y estáis empezando a hacer muchísimas cosas ¿estáis dispuestas a seguir con todo esto? seguimos luchando y venga lo que venga como se está viendo y como bien has dicho está lloviendo pero lo mismo que estamos saliendo con el agua y tormenta y demás a cuidar a nuestros mayores para luchar igual no podemos quedarnos en casa tenemos que luchar seguiremos luchando hasta que se nos escuche y se nos haga caso porque no somos invisibles bien lo hemos dicho somos trabajadoras del SAT se nos tienen que escuchar se nos tienen que reconocer se nos tienen que reconocer nuestros derechos y tienen que dejar de precarizarnos como nos tienen precarizadas porque no somos somos personas y nos tienen que cuidar a los que cuidamos se ha comentado el tema de los EPI el tema bueno de Bata hemos estado escuchando en todos estos cánticos que estáis lanzando en esta original acción que habéis hecho se está escuchando todo esto y estamos escuchando el tema de EPI en una época como es la actual que es una época en la que la pandemia es el eje central de todas las conversaciones no se puede entender que vosotras que sois las que cuidáis a las personas que tienen que ser cuidadas podéis estar reivindicando tema de EPI ¿qué pasa? ¿que no se os da los EPI? pues como sabemos el estado de alarma se dio en marzo a mediados de marzo desde mediados de marzo estamos peleando y nos echaron a la calle en pleno porque éramos servicio esencial como servicio esencial se nos tiene que cuidar como bien he dicho los EPI no nos están dando vamos a trabajar con lo que estáis viendo con esta batea los guantes de vinilo que son simplemente los mismos y estas mascarillas quirúrgicas perdona bueno aquí nos enseñan aquí nos enseñan esto es como los de las casi parecidas los de la vinilo exactamente vinilo cuando hablas de las batas nos referimos porque no me lo puedo creer no, no lo podemos creer en onda barricada ¿esta bata la tienes para siempre o es una bata cada día? esta bata es para siempre yo voy a mi domicilio con esta bata voy al segundo domicilio con la bata y así estamos te la llevas tú para abajo nos la llevamos a casa y la tenemos que lavar en casa evidentemente la tenemos y es eso esto tal como yo estoy ahora mismo lo único que me faltan son los guantes que la compañera ha enseñado así nos vamos a la calle a trabajar no tenemos gorro no tenemos gafas de protección no tenemos nada bueno yo te he estado viendo a ti mucho cantar Ana eres ¿no? no hombre vale Ana antes lo ha dicho lo sabemos Ana de aquí también de Sevilla y hemos visto que estabais cantando una canción que era como era no somos invisibles somos trabajadoras del SAC ¿y por qué apeláis a que no sois invisibles? bueno pues precisamente por eso porque nos sentimos invisibles ante las administraciones públicas y las empresas realmente estamos en total desamparo y abandono de hecho María José se le ha olvidado de reseñar pero por ejemplo en la primera ola que escaseaban las mascarillas incluso las mascarillas quirúrgicas de hecho tuvimos que tirar de la solidaridad y de personal que totalmente artruista nos daban mascarillas y nos dieron pantallas protectoras nosotros no hemos visto ni una pantalla protectora ni una bata desechable cuando empezaron a dar algo más de mascarilla pero algo más estoy diciendo que la teníamos que reutilizar durante todo el servicio y a lo mejor durante 15 días con lo cual una mascarilla que su eficacia a las 4 horas ya deja de ser eficaz valga la redundancia no me estás dando nada claro son mascarillas las quirúrgicas son las mascarillas pero bueno esto parece como que desde una administración pública no sé es mi impresión y yo creo que es la impresión de todo el mundo una administración pública no debería de consentir esto porque vosotros tenéis un problema también yo no sé porque os lo he escuchado pero quiero que la gente lo escuche porque es que parece increíble que todo este problema que se suscita aquí sea entre otras cosas porque estáis en manos de empresas privadas la mayoría de vosotras ¿no? es una de vuestras reivindicaciones ¿no? pues sí así es somos servicios públicos como servicios públicos tenemos que estar en manos públicas pero cierto es como bien has dicho estamos en manos de empresas privadas las empresas privadas ¿qué hacen? pues lo que ya sabemos se van lucrando cada vez más y a nosotros nos van precarizando cada vez más pedimos la municipalización porque como tal somos públicos y tenemos que estar en manos de la pública aparte y como bien sabemos somos el cuarto pilar de bienestar social ¿qué ocurre? que los presupuestos si hubiera una caja blindada pues los presupuestos estarían blindados y no se metería tanto la mano y el servicio estaría más completo porque se mete la mano ¿no? entendemos se desaparece dinero ¿no? pero eso es algo que no pasa solo aquí ¿no? no, no, no a nivel de hecho estamos a nivel autonómico hoy concentrada tanto en Málaga Granada Almería las compañeras están también concentradas igual que hoy que no quiere decir que sea en Sevilla cuando esta concentración es a nivel andaluz quiere decir que el problema es a nivel andaluz lo vamos arrastrando y no a nivel andaluz es a nivel estatal lo que pasa que estamos concentradas a nivel andaluz movilizadas concienciadas por toda Andalucía estáis también cada vez cada vez más unidas en la lucha es verdad que estamos a nivel andaluz porque esta concentración la convoca CGT a nivel autonómico pero yo que particularmente bueno y ella también somos competentes de una plataforma vamos teniendo contacto con otras compañeras a nivel estatal este problema se está viviendo en todos sitios y todos nos llevan a la misma raíz y la raíz es que no estamos municipalizadas y esto es la panacea para las empresas hay empresas que se han dedicado al sector del ladrillo que no tienen ninguna experiencia en los temas sociales al sector de la inmobiliaria y cuando salen las pujas claro cuando salen a concurso salen un montón de empresas licitando porque y van a la baja pero a la baja muy baja bajo cero entonces claro a mí no me pueden dar un suerdo digno porque ellos quieren llena cada vez más su estatus económico cada vez más alto y realmente está pasando un segundo plano no solo es que quiero dejar claro que no solo estamos luchando por nuestra digamos mirando directamente a la cámara para que te escuchen eso que tienes que decir que no solo estamos luchando los auxiliares de ayuda a domicilio quiero dejar muy claro esto también es que además se le está dando se le está dando un servicio nefasto al dependiente entonces estamos dejando a manos de empresas privadas que se están lucrando ya no solo con nosotras sino con el dependiente que es el sector más vulnerable que no le estamos dando una vida digna que algunos están ya muy malitos vamos a darle unos últimos días o los días que le quede vamos a darle una vida digna una que son personas a calidad de vida que son personas que necesitan un cariño y necesitan además unas atenciones unas atenciones que además se las damos personal cualificado y nosotras no estamos reconocidas como tales porque de hecho a las sociosanitarias que trabajan en residencia si le concedieron el COVID como baja laboral exactamente el COVID como baja laboral al personal de residencia nosotras que ayer precisamente salieron los datos somos por encima de las sociosanitarias más contagiadas las más contagiadas y sin embargo no estamos reconocidas pasamos como a un segundo plano en muchos privilegios que se le dan al personal de residencia a nosotros nos excluyen tampoco lo veo justo pues parece que no es justo como tantas cosas que pasan en esto bueno alguna cosa que si os pase que veáis que tenéis que comentar porque eso ha sido bastante interesante que vamos a seguir luchando y que la próxima pasé más fuerte que esta perfecto que no nos da miedo llueve truene tormenta que estamos en la calle que somos luchadoras somos guerreras y el SA no está muerto el SA está vivo así que bueno hacéis ese cántico para que lo sepa la gente como era no somos invisibles somos trabajadoras del SA pues con ese con ese canto con esa llamada a la visibilidad desde Onda Barricada nos vamos a despedir esperemos que hayan conocido un poco más esta problemática en estas acciones que se están haciendo por toda Andalucía hoy no hemos venido a Sevilla igual que en otras ocasiones no hemos ido a otros puntos de nuestra Andalucía Ceuta y Melilla para recoger esto como siempre nos gusta terminar con una reflexión la reflexión es que en el caso del SA siempre es lo mismo no tendríamos que ser conscientes y reivindicar no solo ellas sino las personas las personas de la calle que todos vamos a ser mayores que muchos vamos a necesitar que nos cuiden que hay personas a las que le están cuidando a sus familiares no tendrían que ser todas las personas las que estuvieran aquí reivindicando pues eso las mínimas condiciones de dignidad que están pidiendo dignidad laboral de dignidad como persona que se está pidiendo en estas concentraciones en estas movilizaciones desde Onda Barricada pensamos que sí por eso estamos aquí ahora la pelota está en vuestro tejado para que vosotros bueno a través de las redes vayáis movilizando y que la gente se entere de todo esto que está pasando así que desde Onda Barricada buenos días buenas tardes y buenas noches desde Sevilla con las compañeras del SAT gracias no somos invisibles somos trabajadoras del SAT pues nada hasta la próxima compañeros y compañeras Onda Reña vamos venidos a la CGT en plantilla no quiere más demanda cumple con nuestra plantilla ande, ande, ande la marimarena ande, ande ande la noche buena la sesión la sesión síndica la autonómica perdón que no tengo la voz ahí estamos ahí estamos a la lucha a la lucha en la sesión la sesión sin dinero económica del servicio de ayuda a la oficina se reunió en el que se va a ir con el grupo parlamentario y socialista como dijo la presentación por falta de exceso solicitando a los un aumento del precio de obra de la marina de la punta en un 100% incumplimiento del convenio falta de conciliación precariedad absoluta bajos salarios falta de reconocimiento presencial falta de material de protección etc al mismo de la punta